Hola amigos, bienvenidos una vez más, para el que no me conozca soy Bailey Adams El día de hoy amigos te traigo un vídeo que creo que te va a gustar Vamos a hablar sobre la ciudad de Barcelona, ¿de acuerdo? Como toda ciudad tiene lo bueno y lo malo Pero antes de continuar, por favor suscríbete aquí al canal Activa la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando haya nuevo vídeo Recuerda darle like, así YouTube recomienda este vídeo a más personas Y nada, vamos a comenzar Vale, como muchos saben, como muchos no Yo vivo en la ciudad de Barcelona, en España Barcelona es la capital de la comunidad autónoma de Cataluña Junto con Madrid, son las ciudades más importantes de España Es una ciudad súper turística Que es totalmente privilegiada por estar en la costa Por tener el mar Mediterráneo a sus faldas También, bueno, comentarles un poco Está entre las 10 ciudades más turísticas del mundo Pero bueno, como toda ciudad, tiene lo bueno y lo malo de vivir en ella Entonces, este vídeo se trata sobre esto Abajo mi opinión, les voy a decir que es lo bueno y que es lo malo de vivir aquí en Barcelona De acuerdo, el primer punto puede que no sea tan malo para alguna persona Pero para otra sí Y es el tema de los domingos, señores Los domingos cierra todo en Barcelona Bueno, y en el resto de España también No hay supermercados abiertos No hay centros comerciales abiertos Sí ya están abiertos, pero el tema solamente de la feria de comida Restaurantes Si estás por la zona turística están abiertos De acuerdo, para que bueno Vayas a pasear Pero bueno, esto para algunas personas Pues más bien les gusta La ciudad está tranquila No está secado de la semana Pero para otras personas Que es como mi caso, de verdad A veces llega un momento que claro Vives aquí, ya has conocido todo esto Y es un momento que se hace aburrido Bueno, ¿qué toca hacer un domingo? Pues nada, salir a caminar A pasear, es lo único Pero ir a un centro comercial O de ir a hacer alguna compra Alguna tienda Salvo que sean centros turísticos Como Plaza Cataluña y todo esto Del resto está cerrado Entonces bueno, se supone que Viene siendo un poco aburrido Ya cuando estás acostumbrado al estilo de vida Así que si vienes de los Estados Unidos Donde estás acostumbrado A las tiendas 24 horas Eso aquí no existe Solamente los domingos están abiertos Cosas de conveniencia De farmacias, etc El siguiente punto es bastante importante Y es el tema de los salarios Y el trabajo Eso es un tema bastante complicado Yo diría que en España Aquí el promedio de personas Suelen ganar entre 1200, 1400 Y nadando El tema de trabajo A comparación del resto de ciudades de Europa Está bastante complejo Se consigue ahora más Con el tema de la pandemia Se consigue menos oferta de trabajo Entonces Tanto para nacionales como extranjeros Es un tema bastante complicado Pero bueno Si es verdad Que aquí ganando Un promedio de 1000, 1200 Puedes tener una vía digna Aquí en la ciudad de Barcelona Siempre y cuando No tengas hijos a tu cargo Y todo esto Porque si no De verdad que Va a ser muy complicado Llegar al fin de mes Aparte Si quieres montar tu propio negocio Es complicadísimo Por el tema De los impuestos Aquí los impuestos te comen Y de verdad que Es una situación bastante complicada Si es verdad Que no es tan caro La ciudad Comparándola con Londres París Estas ciudades que son bastante caras Así que Bueno Es eso Los salarios promedios Están entre 1200 Y 1400 euros Si es verdad Y sus excepciones Que bueno Puedes ganar un poco más Pero este tema Ahora mismo está complicado Y también se correlaciona Con el otro punto Que les voy a mencionar Y El tema del alquiler Y sus precios Si es verdad Que ahora Con el tema De la pandemia Si han bajado un poco Los precios Piensa que Vivir en Barcelona en ciudad Y buscar un apartamento O un piso No te va a bajar Si es en Barcelona en ciudad No te va a bajar De 850 euros 850 euros Para arriba En un video anterior Que lo tienen aquí Yo les platiqué un poco De cuánto yo pagaba Alquiler Cuánto era el salario En la ciudad Y si valía la pena Vivir aquí en Barcelona Pueden pincharlo aquí Y lo van a ver Pero bueno También siempre está la opción De irse a las afueras De Barcelona A las afueras De Barcelona Si es verdad Que los precios Son muy diferentes Es mucho más barato Y te puedes conseguir Un piso Mira De 70 metros cuadrados 3 habitaciones Un baño Por 700 Incluso creo que Hasta 650 euros Que oye Teniendo Un salario mensual De 1200 1400 Pero claro Si vives aquí en Barcelona Y ganas 1200 1400 Y solo Tienes que pagar En piso 950 1000 euros Ya no dan los números A menos que Compartas el piso Que bueno Dividen los gastos Y no se hace tan complicado Pero sin embargo A mí me parece Que pagar 1200 1000 euros Por un alquiler Es bastante dinero Ganando lo que se gana Para terminar El lado negativo Nos vamos Al punto del tema Del turismo masivo Si es verdad Que este punto Puede ser un poco Contradictorio Porque un turismo masivo Es beneficioso Para la economía De la región Pero también puede ser Un poco Negativo Si lo que quieres Es encontrar En Barcelona Ese auténtico Nacionalismo En el tema De cultura Todo esto Porque cuando sales A pasear A caminar De verdad Que lo que ves Es turistas 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 Entonces Si lo que quieres Es relajarte Disfrutar De la región Como tal Quizás Quizás Barcelona No es la ciudad De Barcelona Ojo Quizás No es el lugar Como tal Quizás Yéndote a las afueras A estos pueblitos Bien bonitos De Cataluña Ahí si lo vas a apreciar Pero claro También se va a ser Molesto Porque Viene tanto Turista Que si tú quieres Un día Ir a relajarte A disfrutar De la Plaza Cataluña De las Ramblas Del Gótico A veces hasta Se hace un poco Estresante La cantidad Turista que hay Obviamente Esto ha bajado Por el tema De la pandemia Pero A principios Del año anterior En el 2019 Para atrás Esto Está siempre A reventar De turistas Como les comenté Barcelona Está entre las 10 ciudades Más turísticas del mundo Entonces por ahí Pueden sacar la cuenta Entonces Para pasar al Lado positivo Que es el que nos gusta Todo realmente Coméntame Aquí abajo Si Algo negativo Que tú creas Que también tiene la ciudad Para poder leerlo Y así estar respondiendo Antes de continuar Quiero hacerte una invitación Que vayas aquí A mis redes sociales Para que me conozcas Un poco más Veas el día a día De lo que estoy haciendo Que veas también Cuando voy a apuntar Un nuevo video Que por ahí Te puedes enterar Antes de todo Si te está gustando el video Vale Te invito a que por favor Te suscribes aquí A este canal Dale like A los videos Para que así YouTube Recomiende a muchas más personas Y podamos hacer crecer Esta comunidad Y además Es gratis Así que Suscríbete De acuerdo Ahora vamos con El lado positivo Que Son muchísimos De acuerdo Esto es lo más Impresionante De esta ciudad Que tiene muchas Cosas positivas Para comenzar De primero está El clima Barcelona tiene El clima perfecto Señores Y lo digo con Propiedad Tiene el mejor clima De España De acuerdo Tienes Veranos No tan calurosos E inviernos Semifríos No llegamos A ver En invierno Las temperaturas Como mucho Lo que he vivido yo Pueden llegar A 6 grados A ver En la madrugada Obviamente Si baja un poco más Pero A 6 grados Como mucho En invierno Y en verano Las temperaturas Pues Salvo que haya Alguna ola de calor Pueden llegar A los 34 grados 32 34 grados Entonces Claro Por su posición Geográfica Barcelona Tiene un clima Perfecto En este sentido No está En los extremos Como otras ciudades De España Además Que creo Que le pasa A muchas personas El clima De una ciudad Es Un punto Demasiado importante Para tomar una decisión Si irte o no Vivir a esa ciudad Al otro punto Que es bastante importante Y positivo De la ciudad El tema Del transporte Aquí el transporte Es totalmente Integrado ¿Qué quiere decir esto? Que el metro El ferrocarril El tren El tranvía Y el bus Lo puedes realizar Con un mismo billete ¿De acuerdo? Barcelona Se divide Si más no me equivoco En 6 zonas Salvo que quieras salir De la zona 1 Que es bastante grande Si vas a tener que pagar Una diferencia De un ticket O otro Pero no es tanta Comentarte también Que con un mismo billete Una hora y 15 Puedes cambiar Ejemplo Del metro Al autobús O no te van a cobrar Siempre con el mismo ticket Lo vas a poder realizar Siempre y cuando Estés dentro de Una hora y 15 minutos A ver Aquí en transporte Te puedes mover A donde tú quieras Puedes ir al trabajo Pasear A disfrutar de un día En transporte Fácil Porque te lleva A todos lados Como en el resto De Europa Creo que Las ciudades que he ido De verdad que El sistema de transporte Funciona bastante bien Actualmente No sé en cuánto está el billete La última vez Que lo utilicé Me parecía Que estaba en 2,50 Un billete De un viaje Que quizás Comparado con otra ciudad Si es un poquito Costoso Pero bueno Tampoco es algo Algo del otro mundo He estado en ciudades Donde el billete Un viaje Te cueste 7 euros Eso sí es caro Pero bueno Nada Es eso El sistema de transporte Aquí funciona muy bien Tienes tranvía Tienes autobús Tienes bus nocturno Tienes ferrocarril Tienes tren Y tienes metro De verdad que funciona Bastante bien Vale También Algo muy positivo Es que en Barcelona Siempre hay algo por hacer Incluso los domingos Que les comenté Que todo está cerrado Siempre hay algo por hacer Te puedes ir A conocer la ciudad Te metes en algún barrio A caminar A conocer A visitar las tiendas Hay muchos lugares Áreas verdes Parques Para que vayas Haga ejercicio Haga un picnic Que se yo Hay bastantes cosas por hacer Tienes museos Teatro Hay de todo Y Lo más Importante Y lo mejor de todo Es que la mayoría La mayoría de las cosas Por hacer Son gratuitas Así que Esto es un lado positivo Para una ciudad Y para finalizar Tenemos el tema cultural Barcelona Es una ciudad Muy muy cultural Tenemos museos Como les comenté Tenemos teatro En los que destaca El museo de arte de Cataluña El museo de historia de Cataluña El museo de Picasso Así que Si lo tuyo es el tema cultural Conocer Todo esto Yo te animo Al 100% A que vengas a Barcelona A descubrir Lo que es la ciudad Lo que la ciudad Tiene para Para mostrar Que la verdad Está bastante bien Así que bueno Con esto Finalizamos Quiero que me dejes En los comentarios Si con todo esto Que te comenté Te irías a vivir a Barcelona O si crees Que faltó algún punto Negativo O positivo De la ciudad Por favor Te invito a que me lo dejes aquí Que estaré respondiendo Así que Nada Me despido No sin antes Recordarte Nuevamente Que por favor Te suscribas aquí al canal Le des like al video Activa la campanita Que es bastante importante Así YouTube Te va a avisar Cuando yo monte un nuevo video Y nada Esto ha sido todo Espero verdad Que te haya gustado Que haya sido Teorado Y nos vemos En un próximo video Bye